El Congreso de la Nación se encuentra ubicado en la Plaza del Congreso, una plaza que muchas veces se la suele denominar con un nombre extraoficial, con el nombre que no es el que tiene asignado según la normativa argentina, la Plaza de los Dos Congresos. Dos congresos porque tiene dos obras, dos esculturas que refieren por un lado a la Asamblea del año 13 y por otro lado a la Asamblea de Tucumán, aquella de 1816 que terminó declarando la independencia argentina. Dos congresos nunca más, claro, nunca más adelantado en su predicción, cuando en los últimos días lo que vemos en el Congreso de la Nación Argentina es que empieza a haber de nuevo dos congresos. Uno, liderado por Sergio Massa y por Máximo Kirchner, que no es otra cosa que decir que se encuentra liderado por Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidente de la Nación, la expresidente de la Nación Argentina y actual presidente de la Cámara de Senadores. Y del otro lado está el Congreso de la Oposición, ese que dice, y la justicia lo avala, que los protocolos para sesionar de manera remota no están vigentes, lo dijo la justicia, ese que se presenta para hacer su trabajo en persona, en el lugar donde corresponde que estén, en la Cámara de Diputados, y Sergio Massa, forzado por Cristina Fernández de Kirchner, termina haciendo un movimiento a los 1984 y ya nos estamos cansando aquí en esta columna 94 de tener que referir a esa clásica obra orwelliana porque dice que los presentes están ausentes, que los ausentes están presentes y que los ausentes que están presentes además pueden estar dormidos y aún así estar presentes. Nos estamos refiriendo ahí a Moró de Justo, que desde su casa, desde su computadora, se lo veía en la pantalla durmiendo la siesta mientras le tocaba sesionar, mientras le tocaba trabajar con el dinero que le pagamos todos los argentinos de su sueldo porque es el dinero de los contribuyentes, el de los funcionarios y el de los empleados públicos. Tenemos una argentina que tiene a un congreso de la nación que solamente le está encargado de empujar la agenda de Cristina Fernández de Kirchner, que ni siquiera tiene planes a largo plazo. Lo único que Cristina quiere es asegurar su impunidad y asegurar también las de sus hijos, ya que estamos. Pero primero la impunidad de ella, con causas que preocupan y que preocupan mucho y con una justicia lenta y que además de que ya de por sí es lenta, con la pandemia del coronavirus este año tuvo la excusa perfecta para, aunque ustedes no lo crean, ralentizarse incluso más. Tenemos dos congresos. Uno, el de Cristina, que no quiere respetar la normativa. Otro, el de la oposición, que quiere que la normativa se respete. Pero es muy difícil, es muy difícil jugar siguiendo las reglas cuando los que deberían encargarse de que las reglas se apliquen juegan por fuera. Es darle una ventaja al rival, al contrincante por parte de la oposición, muy muy complejo. Ya vimos lo que sucedió en Venezuela. Esto puede ser un adelanto. Esto puede ser la primera marca de gran preocupación sobre el funcionamiento del poder legislativo en la Argentina kirchnerista. También lo que nos queda claro es que cada vez resulta más cierto eso de que el Congreso está ubicado en la plaza de los dos congresos. Esperemos que alguna vez esto se pueda superar para bien. Pero la verdad, la verdad es que preocupa y preocupa mucho.